y siempre que llega el fin de semana mis queridos amigos de EBTV yo les hablo con mucho más énfasis de mis amigos de Farm Aid porque cuando uno está toda la semana trabajando a veces no tiene tiempo pero este fin de semana usted se puede llegar hasta el centro hasta el 121.17 de Pembroke Road ahí en la ciudad de Pembroke Paine y experimentar una sensación distinta cuando va a una farmacia usted necesita un medicamento, usted acaba de inmigrar aquí a los Estados Unidos acaba de llegar y no sabe cómo adquirir X o Y medicamento allá no solamente lo va a conseguir sino le van a decir cómo comprarlo le van a decir se necesita o no necesita una autorización, un récipe, una prescripción médica pero además si usted quiere enviar medicinas a Venezuela puede venir lo vamos a recibir y vamos a estar encantados de recibirles en nuestra sede de Pembroke Paine pero también puede llamar por teléfono y si no está en los Estados Unidos puede hacerlo a través de WhatsApp los números ya los vamos a colocar en pantalla ahí tienen el del WhatsApp que es el 786-557-6316 y lo voy a repetir 786-557-6316 y si quiere llamar porque está aquí en Estados Unidos bueno lo hace a través del 954-544-4994 usted va a resolver esa preocupación de un familiar de una persona querida en Venezuela que está en un tratamiento de ¡ay! pero es que es una maravilla yo hablando y Priscila y yo me siento en las nubes les decía pues que usted le quiere enviar un medicamento se encarga hablando con nosotros si nosotros nos encargamos del resto y se acabó la película con eso usted se va a sentir tranquilo y nosotros satisfechos de haberle servido así que ya lo saben ante una crisis tan difícil como la que vive Venezuela en materia de medicamentos usted puede ayudar a un familiar a un ser querido enviándole sus medicinas a través de Farm Aid somos tu farmacia cercana tu farmacia amiga somos Farm Aid aquí importa y este sábado usted se va tempranito ahí a la ciudad de Pembroke Pines y hace las averiguaciones de rigor bien a los amigos que me están escribiendo y me ponen Carlos lo voy a repetir te va a dar una vaina no, no a mí no me va a dar nada es que de verdad se indigna uno cuando estamos como si alguien va a hacer esto por nosotros mire si alguien fuera a hacer esto por nosotros yo no hago este programa si alguien fuera a sacar a Maduro mientras yo trabajo en televisión hago un programa de salsa a mí me encanta la salsa empiezo a poner videos de Johnny Pacheco de Willy Colón de Héctor Lavoy y entonces que alguien se encargue pero como yo sé que nadie se va a encargar que todos tenemos que hacer lo que nos corresponde a mí me corresponde hacer periodismo contra la dictadura televisión contra la dictadura así ¿de qué tú qué estás haciendo? televisión contra la dictadura con familia en Venezuela para que sepan bueno es que esto bueno vamos a revisar la prensa del día ¿con qué comenzamos María Fernanda? vamos con el Gerald vamos con el diario local el nuevo Gerald una carrera contra la desinformación se refieren a los que a lo que se está preparando para el próximo año que es el censo de población que cada 10 años se registra aquí en los Estados Unidos en el 2010 vivimos uno ahora estamos ya preparados para el 2020 recuerden que había una polémica sobre el tema del estatus migratorio que el presidente Donald Trump quería colocar en el censo de población que se realiza cada 10 años hasta que bueno no lo logró más niños sin seguro médico todo un trabajo sobre lo que significa el sistema nacional de salud el tema de los inmigrantes sin papeles que no tienen seguro médico etcétera importante hoy es primero de noviembre y el plazo para cambiarse de empresa aseguradora para quienes reciben el servicio denominado ObamaCare que no es otra cosa que el sistema nacional de salud comienza hoy o usted ratifica la empresa que le ha venido prestando servicios durante estos días durante este año o puede cambiarla por cierto que hay algunas informaciones sobre nuevas empresas que ofrecen planes de salud carrera demencial causa una muerte eso es lo que en el sur de la Florida en este caso en Hialeah se registra como un suceso lamentable y sin cambios el respaldo a Donald Trump continúa el presidente Trump teniendo índice de aprobación importante cuando todavía estamos a 12 meses exactos hoy comienza el mes de noviembre a 12 meses exactos del día en que vamos a elegir a un nuevo presidente de esta nación y a otras autoridades pasamos ahora a que vamos a donde vamos a la página de casa a la página de EVTB EVTBMiami.com organismos internacionales ofrecen atención prioritaria a Venezuela TSJ legítimo ordena restitución de derechos humanos a la militancia de COPEI presidente Duque investiga nueva masacre en Colombia y Estados Unidos estudia sancionar a un banco de España por transacciones con el régimen son los cuatro primeros titulares que nos muestra la página de EVTB que siempre está actualizada vamos a leer los cuatro tacos que están por favor María Fernanda a la derecha baja un poquito si eres tan amable los cuatro sube mejor dicho entonces ahí tenemos del programa dígalo aquí foro penal venezolano recolecta juguetes en Miami para hijos de presos políticos nuestro compañero de EVTB y embajador de Venezuela en Canadá Orlando Biela Blanco pidió la condición de refugiado para los venezolanos en ese país Carlos Vecchio y Julio Borges se reunieron con el senador norteamericano Dick Durbin y aprueban investigación contra el presidente Trump más abajo Unión Europea aprobó resolución que contempla aumentar sanciones al régimen de Maduro recuerden y ya lo vimos en nuestros noticieros que ya no será Federica Mogherini la encargada de relaciones internacionales de la Unión Europea de la Comisión de la Unión Europea será Josep Borrell Gran Alianza Estudiantil Zuliana de cara a las elecciones universitarias del 12 de noviembre y el abogado Joel García dice que Juan Requesen no es objeto de negociación es lo que tenemos allí en la página de EBTB y además habla del movimiento estudiantil que va a acompañar la marcha convocada por el gobierno interino de Juan Guaidó para este 16 de noviembre ya lo saben www.ftbmiami.com nuestro sitio en internet que no solamente le mantiene bien informado y entretenido sino que además tiene la señal en vivo de nuestro canal para que usted pueda tener acceso a nuestra programación vamos ahora al nacional esto en su página web dice ¿dónde se consiguen los ingredientes de las ayacas a precios más bajos? es una gran pregunta yo creo que en ninguna parte hay que ser así limitan el acceso a dólares en Argentina el banco central de ese país estableció este jueves nuevas restricciones para limitar el acceso a dólares más abajo diputado argentino duda que Maduro asista a la toma de posesión de Alberto Fernández bueno una cosa piensa el burro y la otra quien lo está ensillando yo creo que Maduro ahora no se atreve a hacer giras internacionales por países donde es persona no grata vale decir la mitad del mundo no lo quiere y la otra mitad no sabe quién es consultores 21 dice 90% de los venezolanos dicen sufrir la crisis eléctrica el director de la firma dijo este jueves que cerca del 90% de los venezolanos aseguran que sufre la crisis eléctrica venezolana primordialmente mis amigos del estado Zulia del estado Nueva Esparta donde la luz se va por 4 y 6 horas dos veces al día es decir entre 8 y 12 horas diarias sin luz y en Maracaibo la noticia es cuando llega a la luz llegó a la luz eso es noticia que se fue es permanente Guaidó agradeció al senado francés por resolución en contra del régimen el presidente interino de Venezuela agradeció al senador francés Olivier O'Hadi y al senado francés por aprobar una resolución que sanciona al régimen usurpador de Nicolás Maduro más abajo recesión económica le sirve a Maduro para imponer su modelo dice Luis Olivero pasamos ahora a la primera página virtual del diario El Nacional el rector de la UCAP llamó a unificar esfuerzos hay que recuperar el poder de la protesta que buena frase del rector de nuestra alma materna la universidad católica andrés hay que recuperar el poder de la protesta porque nadie va a solucionar el problema por nosotros sino nosotros mismos virtuoso aseguró que es necesario encontrar una salida constitucional y democrática dijo que es indispensable que la asamblea nacional constituyente cese en sus funciones para recuperar las instituciones desconfiamos de nuestra capacidad como pueblo no nos vemos como agentes del cambio afirmó también señaló que la sociedad civil debe articularse invitó a un encuentro nacional que se llevará a cabo en la sede de la universidad el próximo 6 de diciembre bravo bravo por el rector virtuoso cuyas palabras están llenas de verdad y llenas de certeza la industria agropecuaria opera solo a 20% de su capacidad del presidente de fede agro aquiles hopkin indicó en una entrevista a la cadena unión radio que el abastecimiento a la población es limitado aquí se apostó por la agenda de las importaciones y ahora no hay plata porque destruyeron a la industria petrolera y no hay como aportar para los alimentos dijo que en la mayoría de los hogares la alimentación es insuficiente más abajo dice el presidente guaidó no hay razones para quedarnos sin hacer algo el presidente señaló que el régimen de nicolás maduro quiere hacer ver que hay una pugna por el poder lo que no es cierto lo que hay es una lucha por vivir con dignidad indicó que maestros y enfermeras no están solos porque hay una sociedad civil que los acompaña afirmó que el miedo es lo único que le queda a la dictadura queremos dejar de mendigar subrayó más abajo Estados Unidos estudia sancionar a España por apoyo a Maduro y representantes votan a favor de investigar a Donald Trump en el centro nota deportiva Vizquel celebra 35 años de un sueño y Lionel Messi está de regreso con el equipo de Argentina ahí tenés a Lionel Messi esto colócame nuevamente por favor si están amables esto que dice el presidente Guaidó una lucha por vivir con dignidad una sociedad civil que los acompaña queremos dejar de mendigar amigos articulación de la protesta tenemos que demostrarle al régimen que se quedó sin pueblo y el régimen lo he dicho de manera reiterada Maduro le tiene miedo a la calle porque no tiene pueblo lo único que de verdad lo asusta es la calle entonces dele calle que hacemos nos vamos a la pausa seguimos pausa y regresamos vamos para la calle chau